Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas. La entrevista, gracias por estar con nosotros hoy martes 9 de enero de 2018. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que tiene que ver con la búsqueda urgente de una solución a la crisis política que afronta nuestro país. Vamos a hablar del diálogo nacional convocado por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para establecer mecanismos de solución a la situación que padecen los hondureños, particularmente en el tema político. Y también vamos a abordar la etapa del prediálogo. Ya se están acercando muchos sectores a este prediálogo y en el prediálogo están surgiendo algunas posiciones, algunas posturas, cómo organizar la plática con todos los sectores. También definir quiénes pueden ser los convocantes, los mediadores o los interlocutores de este gran diálogo nacional. Ya se están mencionando incluso figuras internacionales de muy alta credibilidad. Pero vamos a ver en el transcurso del programa el análisis sobre este diálogo nacional. Nos acompañan aquí en el estudio de la entrevista a profundidad. Inicialmente les presento al abogado Aristides Mejía, analista político. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Buenos días a... Buenos días. También nos acompaña el doctor Edgardo Rodríguez, analista político. Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Guillermo y al amigo Mejía. Buenos días al pueblo hondureño. Muy bien. Abogado Aristides Mejía, ¿cómo puede definirse este diálogo nacional? Mire, aquí en Honduras hay una crisis política que viene dada por varias situaciones anteriores. Yo pienso que la primera fase donde se empezó a gestar esta crisis es cuando Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso, destituye la sala de lo constitucional con el propósito de dominar la corte, ya desde aquel momento, y ya se vio que esa misma corte es la que le faculta a él de forma totalmente inconstitucional para que pretenda ir a la reelección. Luego, cuando se da la inscripción de él y su declaración de que va por la reelección, luego el problema más grande que se ha suscitado, que es cuando el 26 de noviembre, ganando Salvador Narrala por una ventaja clara, al 71% de los resultados, después se cae el sistema y se revierte la tendencia, y luego viene también toda la crisis política a consecuencia de eso, el informe de la OEA que señala todas las irregularidades, etcétera, etcétera. Entonces, si él es la persona que ha causado toda esta crisis política que viene de ese momento, creo que él no es la persona que está legitimada para convocar a ningún diálogo. Él es el problema, y el que hace el problema no tiene la autoridad moral, ni tampoco la credibilidad política para convocar a otros. Entonces, sí creo que, como se ha dicho, para salir de esta crisis política, como en cualquier país, hay la necesidad de un diálogo, si este diálogo fuera serio, fructífero, entre las partes en conflicto. Pero vea usted la clase de diálogo que él ha convocado en este momento. Es un diálogo en el que ha convocado a fuerzas afines a él, a fuerzas de sociedad civil, que son la sociedad civil que él también controla, o que si no la controla totalmente, pues una sociedad civil que le hace la comparsa a todas las cosas que él realiza. Y entonces, un diálogo, cuando hay un conflicto, se entiende que debe ser un diálogo entre las partes en conflicto, no con los iguales, eso es como que, digamos, del lado de la alianza, se convoque a un diálogo y se convoque a organizaciones que nos han apoyado, que se convoque a Valle, que es del Pino, a Mel, que es del Libre, y que lo convoque Salvador Narrala y solo discute entre ellos, eso no tiene absolutamente ningún efecto. Ahora, si se está hablando de un diálogo en el que los mediadores van a ser otros, van a ser mediadores internacionales, y en que él es una de las partes que va a asistir al diálogo, pero ¿para qué va a ser ese diálogo? Es la otra pregunta. El diálogo tiene que ser forzosamente para resolver el problema político, y el problema político se origina en el asunto de las elecciones, porque tampoco se pretende aquí que se va a hacer un diálogo ya asumiendo de que él es el nuevo presidente del país, y que él va a preguntarle a los otros qué es lo que quieren, como decir, yo ya, acéptenme mi presidencia, cuando es rechazada por el 80% de la población, y una vez que acepten mi presidencia, yo voy a ver qué cacahuates les reparto a ustedes para que estén calmados. Entonces, ese diálogo no puede ser tampoco concebido de esa manera, tiene que ser un diálogo donde lo que se va a tratar es el asunto que generó la crisis política, que es el problema electoral, el robo de las elecciones, y debe de entenderse de esa manera. Por ahí debe empezar el diálogo. Si consecuencia de ese diálogo hay otras cosas, como por ejemplo se está hablando de la constituyente, etc., pues ya se verá en el camino si eso es una solución al problema, que algunos creen que por ahí está la solución, pero otros no, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que en esencia para mí significa la posibilidad de un diálogo entre las partes. Muy bien, abogador y estrategia. Doctor Edgardo Rodríguez, ¿Será posible que en la etapa inicial, en las primeras acciones de este diálogo, establecido como un prediálogo, tenía que estar presente el presidente de la República convocando al prediálogo, y después que una vez se definan los interlocutores válidos o el interlocutor válido o el mediador válido, ya el presidente se sustrae de esta mesa y él participa únicamente como parte de la situación que afronta la nación hondureña? Bueno, buenos días nuevamente. Gracias por esta valiosa oportunidad de conversar con los panelistas y con el pueblo hondureño. Antes de referirme puntualmente al asunto del prediálogo, quiero decir que ayer trascendió en las redes sociales una reflexión de un personaje conocido por todos nosotros, los que estamos acá y muchos de los que nos están viendo, que es el presidente de Uruguay, Pepe Mujica. José Mujica estuvo el día 4 de enero en Colombia a propósito de los avances de este proceso de reconciliación en Colombia. Colombia fue un país, es un país que estuvo más de 50 años enfrentado militarmente contra una narco guerrilla. Los orígenes del conflicto son totalmente ligados a las situaciones políticas como las que se dan en Honduras, pues situaciones como desigualdad social, etc. Ahí se desarrolló la guerrilla más antigua del continente y probablemente del mundo, las FARC. Y fíjense ustedes que hace una reflexión Pepe Mujica, y es una reflexión con la que yo quiero iniciar esta mañana. Pepe Mujica, no voy a leer porque es un poco extenso, pero dice que las sociedades que han vivido en conflicto, en conflicto grave, confrontación, no pueden vivir del pasado, no pueden vivir repitiendo los errores que se cometieron en el pasado, ni pueden vivir pensando en la solución de los conflictos de la misma forma en que vivieron durante el conflicto. Dice él, en una de sus partes, que hay que o pensamos en nuestros abuelos, o sea, en el pasado, o pensamos en nuestros hijos, que es la presente generación. Me gusta esta reflexión del expresidente uruguayo, José Mujica, porque él dice, primero, que está comprobado que el conflicto armado, la violencia, no ha conducido a ninguna parte, en ningún lugar del mundo. Tomas de carreteras, manifestaciones violentas, confrontar a la autoridad, eso no conduce absolutamente a nada, más que a generar violencia y confrontación. Lo dice un presidente que sabe, que estuvo en la guerrilla uruguaya, y sabe de lo que es la muerte, lo que es el conflicto, lo que es la incertidumbre, lo que es enfrentarse, digamos, como sociedad. Él dice, eso no lleva a nada, y lo dice una persona que estuvo en el conflicto. Quiero empezar diciendo esto porque los hondureños estamos en efecto, en una etapa de conflicto, y al conflicto hay que buscarle soluciones, no audizar el conflicto. Hay muchos países, El Salvador, Guatemala, en la propia Nicaragua, que vivieron procesos de conflicto sangrientos. ¿Y dónde terminaron esos conflictos? ¿Dónde terminó el conflicto de Colombia, para hablar del más cercano? Terminó en una mesa de diálogo, terminó en una mesa de diálogo. Miles de muertos. Una economía que pudo, Colombia es un país extraordinario, he estado varias veces en Colombia, un país extraordinario, su gente, sus recursos, que pudo ser un país, podría ser a estas alturas un país mucho más próspero de lo que ya es, pero minado por el tema de la guerrilla. El Salvador, que lo tenemos al lado. Más de 200 mil muertos, miles de desaparecidos, más de 2 millones de exiliados, o de refugiados, o gente que se fue para Estados Unidos. ¿Para qué? Para terminar en una mesa de diálogo. Para terminar en una mesa de diálogo. Y en una mesa de diálogo, mis estimados compatriotas, uno no se pone a pensar, a discutir quién está del otro lado. Porque entonces no es un diálogo, no es un proceso de búsqueda de soluciones. Descalificar y decir, no, yo no voy a hablar con el presidente porque es parte del problema. Es que de eso se trata. Hay que hablar las partes en conflicto. Imagínense qué bonito que yo solo pueda dialogar en un conflicto conmigo mismo o con los que están de acuerdo conmigo. Eso no tiene sentido. Eso no conduce absolutamente a nada. Aquí se trata de sentarse los distintos sectores, los que están en conflicto, en la oposición, el gobierno, el Partido Nacional y otros. Y otros que no estamos en conflicto. Muchos otros que no estamos en conflicto. ¿Verdad? A mí no me interesa llegar a la presidencia ni permanecer en la presidencia. Yo no soy parte de ese conflicto. Yo soy un ciudadano común y corriente como millones de ciudadanos que simplemente estamos siendo afectados por este conflicto. Entonces, las partes en conflicto tienen que sentarse. Eso de que yo no me reúno con el presidente porque él hizo fraude. Eso es absurdo, de lo absurdo. Es decir, finalmente, son las partes en conflicto las que se deben de sentar. Estoy de acuerdo. Y aquí voy al tema de la mediación. Lo que hay en este minuto, lo que hay en este minuto, no es ya el diálogo nacional. Es un pre-diálogo. Es un acercamiento de una de las partes importantes. Una de las partes importantes. No es la única, ni la exclusiva, ni la que manda, ni la que decide. Es una de las partes únicamente que está en los primeros contactos donde han salido justamente estas cosas de que, bueno, si hay una facilitación internacional o son facilitadores nacionales propuestos por los sectores, etc. Y además, es un proceso de pre-diálogo que se va avanzando en la medida en que se van hablando con distintos sectores y se va llegando a los sectores más complicados que es el sector político y el más complicado de todos ellos es la oposición, ¿verdad?, de libre. Ese es el sector más duro y más complicado y se tiene que ir avanzando poco a poco hasta acercarse a ese sector lo más que se pueda desde la perspectiva del presidente de la República que todavía hoy es el presidente de la República y el presidente electo. En ese sentido, debemos de quitarnos esa telaraña de que con él no me siento, con él no tengo nada que hablar porque finalmente con él van a tener que hablar. Me refiero, la oposición con el gobierno en algún minuto van a tener que sentarse. Si es que de verdad se quiere al país, se quiere llegar a un diálogo y si es un mediador, si son facilitadores, porque me gusta más la palabra facilitador que mediador, porque aquí no se trata de poner figuras que le digan a la gente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que discutir. A mí particularmente me gustan los mediadores nacionales. ¿Por qué? Aunque siento que la tendencia es a buscar un mediador internacional. ¿Por qué los internacionales no conocen nuestra historia como la conozco yo, como la conoces tú, como la conoce el abogado Mejía? Yo conozco la historia de Honduras, yo conozco la cultura hondureña, los actores políticos. Un extranjero conoce por encima la situación del país, a menos que ese facilitador o esos facilitadores internacionales tengan otro equipo de facilitadores nacionales, porque de verdad esta es una cuestión que está muy profundo en la historia y en muchos aspectos de la vida nacional, que no es fácil de primas a primeras que un extranjero, por muy latinoamericano que sea entienda, por un lado. Pero bueno, finalmente de lo que se trata es tener facilitadores nacionales, internacionales, que van a ser los que van a ir facilitando el proceso de diálogo. No es cierto que es el presidente de la República el que va a conducir, el que va a coordinar el diálogo nacional. Lo va a conducir facilitadores nacionales o internacionales o una mezcla de los dos. Y finalmente, una cosa bien importante que yo quiero decir y que ya lo había dicho en otro programa, aquí mismo, en Canal 11. Dice el abogado Aristides Mejía que el diálogo debe ser, y lo cito textualmente, debe ser para resolver el problema político. El diálogo, dice, debe ser para resolver el problema político. Es cierto que en primera instancia este es un, pues estamos en una coyuntura provocada por el proceso electoral del 26 de noviembre. estamos de acuerdo ahí en eso. Pero yo no sé si esa es toda la idea del abogado o solo se refirió a eso puntualmente, pero yo quiero decir, porque lo he escuchado también de otros miembros de la oposición, que esta coyuntura de crisis política debería de ser aprovechada por todos los actores políticos, sociales, económicos de Honduras para hablar de otros problemas fundamentales, porque la política solo es el reflejo de otros aspectos de la sociedad. Lo que sucede en la política está íntimamente vinculado a aspectos económicos, sociales, institucionales que están gravitando en la vida del pueblo hondureño. Entonces, no podemos ver la política como un ente aislado del resto de la sociedad. Si hay crisis política, si tenemos problemas políticos, es porque la sociedad hondureña está siendo afectada por otros problemas institucionales del Estado, por otros problemas sociales y económicos que gravitan gravemente en la vida de los hondureños. Yo he dicho y reitero una vez más en este foro, este diálogo por Honduras, no por la oposición, no por el gobierno, este diálogo debe ser por Honduras y en ese diálogo debería de ponerse sobre la mesa no solamente el problema de la crisis política, porque estaríamos desperdiciando una oportunidad de oro, de oro, porque las fuerzas, las élites políticas, el partido en el gobierno y la oposición están propiciando un espacio de diálogo, pero debería de ser orientado hacia los otros problemas, no solamente el problema político. Estoy de acuerdo que es uno de los grandes problemas, pero no es el único y ese problema, repito, el problema político está, se ha ido, digamos, agravando en Honduras desde varios años atrás por otros factores que no solamente están dentro del quehacer de los partidos políticos. así que mi opinión es que no solamente se debe hablar del tema político, se debe aprovechar esta oportunidad de oro que no la tenemos todos los días en Honduras para hablar de los grandes problemas que vive Honduras y que debemos empezar a ponerles atención, de lo contrario, podemos solventar el problema de la crisis política de este momento, pero si no abordamos otros problemas fundamentales de Honduras probablemente en pocos años volveremos a tener otra crisis política. Gracias doctor Edgardo Rodríguez, abogado Aristides Mejía, ha dicho el doctor Rodríguez que no se puede sustraer al presidente de la república ni en etapa de predialogo como preparatorio ni tampoco en las otras etapas del diálogo nacional porque al final de cuentas van a tener que hablar con el presidente de la república la oposición y que también el diálogo no solo debe ocuparse en resolver el problema político sino que también otros problemas importantes de la nación hondureña. Bueno, lo que yo he dicho es que el diálogo que ha generado ahorita Juan Orlando Hernández es entre partes afines, no tiene ninguna consecuencia ni validez, es un asunto entre ellos. Lo otro que justamente porque el diálogo en un momento en que hay conflicto tiene que ser entre las partes en conflicto, quiere decir entre él y Salvador Narrala que es la otra parte. y Salvador Narrala cuando estábamos en Washington en la conferencia de prensa en el club de prensa nacional de Estados Unidos un periodista le preguntó ¿usted está dispuesto al diálogo? y él dijo que sí porque es una persona de diálogo pero dijo bueno el diálogo tiene que ser en relación al problema que existe en Honduras los problemas de Honduras son infinitos y yo pienso que hay que ir por partes resolviendo los más grandes el principal problema que tiene Honduras en este momento es el problema de su democracia el problema político el problema de la gobernabilidad porque de ahí depende todo de eso depende que un país tenga buena imagen mala imagen depende en las inversiones depende en la tranquilidad social y me figuro yo que es muy difícil para la mayoría de los hondureños creer que un hombre como Juan Orlando que se ha venido imponiendo por la fuerza en cada una de las manifestaciones de su vida política si no recuerden 2012 cuando él le robó las elecciones a Ricardo Álvarez y se generó aquel gran conflicto con ese mismo tribunal que se generó ese conflicto que llegó hasta la corte suprema y que fue una de las razones por las cuales destituyó la corte suprema él después usando el poder del congreso después las violaciones a las normas constitucionales cuando al final del periodo de él del congreso y se otorgó atribuciones como futuro presidente de la república para manipular la administración pública a su antojo después suprimiéndole al congreso las facultades de otorgar subsidios para tener un control sobre el congreso después la emisión de miles de leyes que se hicieron en la noche y que todavía algunas que no han ni desempolvado que las hicieron a su medida después la elección ilegal de la reelección ilegal de ese mismo tribunal electoral que lo hizo con el congreso pasado y no con el congreso que tenía que hacerlo el asunto del fiscal como eligieron al fiscal antes de tiempo también y ya lleva más tiempo del periodo que le otorga después cuando emitió leyes de secreto para poder digamos apropiarse de fondo sin dar cuentas a nadie porque la ley de secretos establece que ciertas partidas solo pueden ser revisadas 15 años después y esas partidas algunas por ejemplo la del fondo de la partida del fondo de seguridad o la tasa de seguridad como se le llama ya se sabe que está quebrada porque se deben tres años con los ingresos que vienen en tres años todavía no se termina de pagar la deuda que ya existe en esa tasa y nadie puede ir a auscultar nada porque es prohibido después cuando asume el poder y ya toca cambiar de corte todo el escándalo que se suscitó de denuncias de diputados que dijeron que hubo compra de voluntades para que para que se nombrara esa nueva corte cosa que salió ahorita en los días de diciembre cuando la Maxi sacó una lista de diputados que presuntamente recibieron a través de ONG porque se sabe que son ONGs en los que se hace en los que la mayoría de los dirigentes del nacionalismo y sus afines hacen negocios también hay una red de ONG del presidente de la república que deben a mi juicio deberían de ser investigados porque por medio de esas ONGs se hacen grandes grandes negocios con el Estado y como se ha visto ahorita en esa denuncia a través de una ONG es que se le pagó a esos diputados cuando al principio de este periodo se empezó a presionar para que hubieran reformas políticas reformas electorales necesarias para evitar lo que ocurrió el 26 de noviembre pasado y que esas reformas fueron apoyadas por la comunidad internacional notoriamente la Unión Europea suscritas por el propio presidente Juan Orlando y se negó a darla el sector político del partido nacional que domina el congreso constantemente y hasta por último diciendo que no que no que no que no entonces si hacemos ese cúmulo de 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 acciones y de y de cosas negativas que ha hecho este presidente hasta llegar al día de las elecciones en que pasa todo esto uno se pregunta ¿tiene alguna credibilidad este señor a la hora de ir a una mesa de negociaciones si no es que hay la voluntad una voluntad más arriba de él que podría ser la presión internacional porque eso si es una palanca fuerte para un régimen autoritario como este porque de él de la este es un país dependiente y sabemos que si arriba los países que apoyan a Honduras económicamente cierran la válvula o amenazan con 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 ponerlo fuera de ley a tal gobierno se genera la posibilidad de que haya algún cambio porque si eso dependiera de él en absoluto habría nada él lo que está tratando es de dorar la píldora ahora para ver si logra afianzarse de nuevo en el poder y continuar otros cuatro años más no hacer ninguna reforma y después volver a hacer lo mismo que ha hecho ahora y que ya hizo el 2012 contra Ricardo Álvarez y tenemos aquí claramente que se está dibujando una especie de dictadura en Honduras o una dictadura con con mascarada electoral pero que en el fondo cada día es menos democracia y más dictadura entonces yo sí creo que estos son elementos importantes a la hora de un diálogo los diálogos entre partes en conflictos que han habido en América Latina de conflictos armados que son más graves que estos pero de conflictos armados se han dado generalmente al amparo de las grandes organizaciones y de los países tanto de la región como de los grandes países notoriamente Estados Unidos que es la potencia mundial y la regional también entonces es necesario creo yo para el futuro de Honduras que ese diálogo auspiciado por fuerzas que estén por arriba de la potencia del gobierno obliguen al gobierno a sentarse y a dar reformas para impedir que se dé otra vez esta situación y también para revisar lo de las elecciones porque ese es un asunto no concluido el ganador de esas elecciones es Salvador Narrala y eso lo dijo el partido liberal lo dijo todo el mundo lo sabe la población hondureña y ese es un asunto que hay que arreglar entonces yo si pienso que hay que tomar en cuenta todos estos elementos que he mencionado sobre la trayectoria de esta persona que es la que ha estado rigiendo los destinos del país en los últimos años Muy bien gracias abogado doctor Rodríguez en este análisis que ha hecho el abogado Mejía él define que el presidente no es interlocutor válido para participar en este diálogo nacional no, no he dicho eso no he dicho que no es interlocutor válido he dicho más bien que tiene que ser él porque él es la otra parte en un conflicto y que lo que pasa es que eso tiene que estar determinado por fuerzas que están arriba de él y que tengan un poder sobre él y esa es la comunidad internacional creo que es la única forma en que se pueda lograr algo sustancial en un diálogo pero se confía en el diálogo porque él si él lo convoca y él lo hace y perdón que le quite un poco de tiempo no, no, no pero para explicar un poco mi punto de vista si él lo hace él carece de toda credibilidad si él lo hace solo por él él no tiene ninguna credibilidad por todo lo que señalé anteriormente entonces tiene que ser un diálogo en el que países importantes que ya lo han ya lo han insinuado Alemania y Estados Unidos cuando hacen su reconocimiento a los resultados electorales que así lo ponen dicen pero hay que ir a un diálogo por esto por esto por esto por esto casi todos lo dicen pero si se reúnen esas condiciones si le dan el beneficio de la duda es que yo creo que como lo dije anteriormente hasta Salvador dijo que sí que si para solucionar el problema político de Honduras es necesario un diálogo hay que ir a un diálogo pero que sea un diálogo que reúna las condiciones de que ahí se van a resolver los problemas que se van a resolver problemas que no es para ir a perder tiempo o para hacerle ganar tiempo a alguien o para hacerle ganar una legitimidad a alguien que no tiene en este momento muy bien doctor Roderick quiero hacer un par de acotaciones sobre lo que dice el abogado Mejía y sobre lo que se ha discutido también yo quiero insistir en una línea yo quiero que los amigos televidentes sea que compartan conmigo o no compartan quiero mantener una postura que es una postura de país no de partido y es y nuevamente cito lo que dice el abogado Mejía dice los problemas de Honduras son infinitos no son infinitos no son infinitos los problemas de Honduras los problemas políticos sociales económicos tienen nombre y apellido tienen nombre y apellido los problemas y los podemos acotar porque si decimos que los problemas son infinitos bueno me voy a sentar a llorar porque no tienen solución lo que es infinito no tiene solución no los problemas de Honduras y repito esto los problemas políticos la crisis política que estamos viviendo el debilitamiento de la democracia hondureña tiene su fundamento en los otros sectores fundamentales de la vida especialmente el económico la economía determina en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo la economía determina el resto de áreas de un país llámese área política área social cultural educativa religiosa inclusive etc la economía partamos de que vivimos en un país pobre subdesarrollado con una de las mayores desigualdades del continente si o no abogado Mejía somos un país de los más desiguales del continente si somos somos uno de los países con mayor desigualdad en el continente entonces ese es el caldo de cultivo en el que navegamos en Honduras esas son las aguas en las que navegamos en que navega la política en que navegan las instituciones en que navega las organizaciones de sociedad civil las iglesias etcétera navegamos en aguas de desigualdad y pobreza extrema eso determina en gran medida determina en gran medida los graves problemas que vivimos en otros distintos sectores violencia pobreza crisis política etcétera entonces tenemos frente a nosotros una oportunidad una oportunidad que no la tenemos todos los días no la tenemos todos los días durante toda mi vida lo que yo he vivido he visto pocas oportunidades y se han presentado la crisis del año 1984 que se resuelve con la fórmula B eran los tiempos de la política tradicional de la política antigua donde todo se resolvía con conciliábulos después de eso vino el problema de Maduro después de esa pequeña crisis vino el problema de Maduro que se resolvió también con las élites políticas a las cuales ha estado vinculado el buen amigo Mejía luego viene la crisis del 2009 que la mal resolvimos también la mal resolvimos y aquí quiero involucrar a toda la sociedad porque los que no tenemos una parte activa en los partidos políticos somos vivimos porque el abogado dice este problema deben resolverlo las partes en conflicto libre y el partido nacional no es cierto no es cierto no he dicho el libre he dicho Salvador Narrala y Juan Orlando pero la fuerza fundamental detrás de Salvador Narrala se llama el partido libre no nos engañemos en eso la fuerza fundamental la fuerza política que mueve a Salvador Narrala se llama el partido libre sin el partido libre perdóneme abogado pero Salvador Narrala no tendría la capacidad de movilizar la gente que movilizan entonces entonces no es cierto que este conflicto sea un conflicto entre la oposición de la alianza para ser más incluyente y el partido nacional este es un conflicto abogado Mejía que nos afecta a todos y por lo tanto todos tenemos vela en este entierro todos tenemos vela en este entierro claro los actores fundamentales es la alianza y el partido nacional encabezado por el presidente de la república estamos claro pero de ahí todos desde los camarógrafos que están acá hasta el campesino que nos ve el obrero el ama de casa que nos está viendo sufren y son afectados por esta crisis pero también por estas aguas de inequidad en las que navegamos desde siempre por lo tanto pueblo hondureño mi tesis en este en este momento en esta coyuntura es que debemos aprovechar esta coyuntura de crisis política para quitarnos las caretas y hablar de los problemas reales en Honduras que no son infinitos están acotados al problema de la desigualdad en el campo por ejemplo y cuál es la fuente de la desigualdad en el campo hondureño la propiedad sobre la tierra la gran propiedad terrateniente que impide el acceso a la tierra de un sector mayoritario en el campo que se llaman campesinos que no tienen tierra para producir y que no hemos querido abogado Mejía y pueblo hondureño las élites económicas y políticas no quieren tocar ese tema tenemos décadas y décadas de hablar de este problema en los ámbitos académicos en los medios de comunicación pero las élites políticas y económicas se ciegan cierran esa puerta para hablar del problema fundamental en el campo que es fuente de desigualdad en el campo y en las ciudades del país ¿por qué? porque esos pobres emigran a las ciudades del país agravando los problemas urbanos ¿por qué no hablamos? ¿por qué no hablamos del problema de la tenencia de la tierra en Honduras de una vez por todas de manera civilizada respetando la propiedad privada pero entrando a uno de los problemas fundamentales de la economía del país que es el problema de la tenencia de la tierra en el agro ¿por qué nadie habla de esto? ¿por qué nadie habla? ni siquiera el presidente Zelaya que es el abanderado revolucionario de Honduras o Salvador Narrala que dice querer al pueblo hondureño y quererlo mejor y pues vamos a darle el beneficio de la duda ¿pero por qué no hablan de esto? ¿por qué no hablan que la crisis política es en el sustrato de la crisis política es la crisis social económica de desigualdad en el pueblo hondureño? hablemos de esto hablemos de esto porque podemos repito podemos resolver el problema momentáneo de esta crisis pero si dejamos el problema fundamental allá abajo de la desigualdad el problema institucional usted hacía acopio a actos irregulares o ilegales o ilegítimos etcétera que ha cometido supuestamente ha cometido el partido en el gobierno o el presidente pero yo le puedo hacer un rosario que no se lo voy a hacer no se lo voy a hacer pero yo le puedo hacer un rosario de todas las irregularidades los actos de corrupción del gobierno en el que usted participó el gobierno de Manuel Zelaya Rosales en el que usted fue ministro no se lo voy a recordar por respeto a usted porque no no me gusta ponerme en ese plano en los debates no, no, no porque además no me gusta pero si vamos a hablar de irregularidades abogado Mejía en el gobierno de Manuel Zelaya por favor por favor hay gente incluso prófuga hay prófugos y respeto a la institucionalidad en el gobierno del presidente Zelaya por favor podemos aquí hacer un rosario de irrespeto a la institucionalidad de abuso de autoridad de actos de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya entonces acá no nos demos baños de santidad pero quiero aprovechar esto para decir una cosa porque no se trata como dice Pepe Mujica de estar viviendo del pasado ni ver el pasado se trata de ver o vivimos del pasado y no vamos a arreglar nada o vivimos el presente y miramos hacia el futuro quiero decir que el problema que vivió Zelaya que vivió Pepe Lobo y algunos problemas que ha habido en el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvaro es un problema de institucionalidad ahí sí es un problema de institucionalidad ¿de qué institucionalidad? de la institucionalidad de lucha contra la corrupción en Honduras que está totalmente partidizada corte suprema de justicia partidizada en el gobierno de Manuel Zelaya recordemos que Manuel Zelaya intentó imponer a Sonia Marlina Dubón como presidenta de la corte y amenazó incluso con un golpe de estado o me equivoco Paz Manuel es que amenazó con un golpe de estado o sea por favor ministerio público repartido por siempre desde que nació el ministerio público es decir corte suprema ministerio público tribunal superior de cuentas totalmente partidizado partidizado miembros de partidos dirigiendo instituciones que en un país democrático como Chile como Uruguay son dirigidos por profesionales independientes son poderes independientes de eso es que debemos de hablar de eso es que debemos de hablar porque si resolvemos solo la crisis podemos poner la segunda vuelta un representante de libre en el tribunal supremo electoral como quiere Manuel Zelaya eso no resuelve eso resuelve ese es tapar tapar un pequeño bache y dejar toda la carretera en pésimo estado el problema de la institucionalidad en Honduras es grave y esa esa gravedad de la institucionalidad tan débil tan resquebrajada que tenemos que es dirigida por partidos políticos esa institucionalidad es la que está incapaz de enfrentar los problemas de corrupción los problemas de abuso de autoridad a los cuales hace alusión el abogado Mejía pero que no recuerda los graves problemas de institucionalidad que se vivieron en el gobierno del que él fue parte entonces hablemos hablemos claramente de lo que es tenemos que darle una mirada profunda a la institucionalidad las instituciones como el ministerio público como la corte suprema de justicia deben estar libres de la injerencia de los partidos políticos porque si seguimos así en dos o tres años vamos a volver a otra crisis como la actual como la tuvimos en el 2009 y la tuvimos ahora el 26 de noviembre pasado entonces eso es lo que hay que reformar la institucionalidad del estado es la que está fallando y pero no olvidemos lo que dije en la base de todo esto está la economía y de la y la sociedad donde tenemos una economía totalmente desigual especialmente en el campo y en las ciudades por el tema de salud de educación etcétera etcétera que si no le damos una mirada a eso no estamos haciendo nada no hemos aprendido absolutamente nada de la historia yo quiero pedirle a la oposición quiero pedirle que abran su mente que abran su mirada a este momento que estamos es un momento de oro es un momento de oro estos momentos en la historia no se presentan continuamente estas son coyunturas que se abren pocas veces en la historia de un país y cuando se cierran no se vuelven a presentar entonces aquí no se trata únicamente de quien es presidente y quien no es presidente se trata de que si queremos a Honduras de verdad tenemos que dar una mirada mucho más allá del conflicto político repito porque podemos resolver el problema de la coyuntura y dejar los otros problemas graves del país graves dejarlos intactos y eso de nada sirve muy bien gracias doctor abogado Aristides Mejía no se si tiene alguna acotación a lo expresado por el doctor Eduardo Rodríguez pero yo también quiero consultarle lo siguiente ustedes hablan de condiciones para el diálogo condiciones especiales condiciones que deben develarse cuáles son estas condiciones para que ustedes se sumen con esa actitud de que del diálogo de la mesa de la plática va a salir una solución a la crisis bueno una de las condiciones es no distraer la atención sobre los temas principales que es lo que intenta la gente del partido nacional y lo veo claramente con lo que ha dicho Edgardo aquí Rodríguez ellos como yo dije al principio los problemas de Honduras son innumerables y si ahora vienen a querer poner en la mesa de discusión el problema de la desigualdad de Honduras entonces es como decir no hablemos de nada porque ese es un problema que tiene 300 años en los que más bien son los gobiernos nacionalistas que han generado más desigualdad ellos tienen 8 años de estar gobernando no han resuelto absolutamente nada sobre eso ni de todo lo que él dijo sobre el problema del campo y todo eso porque ellos son los que gobiernan entonces no vamos a llevar a la mesa de discusión el tema de lo que han hecho y no han hecho cuando han estado gobernando y también me llama la atención que cuando hay problemas de este tipo se empiece a hablar desde el partido nacional de las élites de la desigualdad y quienes son los que apoyan más a esas élites o aparte de esas élites para generar la desigualdad en Honduras el partido nacional entonces todo ese discurso también sobre que hay que revisar el pasado lo que hizo Manuel Zelaya o no hizo aparte de que si yo estuve de acuerdo no es otro asunto pero lo que hizo Manuel Zelaya entonces quiere decir que en ese diálogo habría que irse hasta Carías cuando Carías hizo su dictadura y mandó a matar a ese montón de gente y como los hijos de Carías actuales hacen todo lo que hacen ahora entonces si ese nexo hay que examinarlo o el de los gobiernos militares o la corrupción del gobierno de Callejas o del de Pepe o la vinculación del gobierno de Pepe a darle contratos a los cachiros a través de las instituciones del Estado el descalabro del seguro social todo eso son un montón de temas que no los podemos incluir en el diálogo porque el asunto es cómo resolvemos el problema fundamental ahorita que es el problema político y si usted parte de un análisis de la economía más que todo marxista o marxizante porque hay unos que no son no llegan a marxistas sino que son marxizantes claro que siempre está ese dogma de que la economía lo determina todo pero también quien sabe leer bien esos textos dice de que la política determina en momentos específicos asuntos sobre la economía no es que es una relación directa e inmediata es una relación causal de mayor distanciamiento y eso hay que saberlo interpretar también entonces ahorita el gran problema que tiene Honduras y que va a ser el problema de los años venideros y que va a ser el problema también dentro de cuatro años es el problema político el problema político porque estamos a las puertas de una dictadura puesto que este gobierno controla el legislativo está haciendo todo por volverlo a controlar controla el poder el poder judicial controla el tribunal electoral controla parte de la prensa controla muchas organizaciones civiles y sociales gremiales de sociedad civil como se dice también están controladas por ellos y al final tenemos aquí una caricatura de democracia o sea que hacia afuera se quiere presentar como una democracia pero que todo el mundo sabe que aquí no hay ni independencia de poderes no hay pesos y contrapesos no hay opiniones libres salvo de unos pocos y cuando hay opiniones libres muy importantes se tratan de acallar de buscar que no salgan mucho este es uno de los canales donde realmente hay libertad de expresión en este canal pero hay otros canales donde ahí mandan ellos listas de gente que no hay que invitar por ejemplo o han destituido al periodista que dirige el programa porque ha sido muy generoso en invitar a gente que no es aprobada por el gobierno todo eso pues es es un retroceso para Honduras Honduras está peor ahora que durante muchos periodos de los 30 años de de regreso a la democracia que tuvo entonces si tenemos que hablar de algo es de eso de ese problema de la democracia y y ese es el primer asunto que tenemos que resolver si el diálogo tan solo sirviera para ese punto ya sería bastante porque lo más probable es que el diálogo no va a servir para resolver ese punto lo más probable es que el diálogo sea utilizado por la fuerza del gobierno para darle largas a tratar los problemas principales de la democracia porque este gobierno no quiere democracia este gobierno quiere permanecer en el poder y ver si dentro de cuatro años hace lo mismo o algo peor entonces estamos aquí en una situación bien difícil y como lo dije eso quiere decir que es solamente una fuerza superior a la del partido nacional y esa es la comunidad internacional que es mucho más fuerte que este partidito en el gobierno si porque este partidito cuando lo llaman de allá de Nueva York a los juicios se pone a temblar solo un fiscal de Estados Unidos lo llama y se ponen a temblar todos quiere decir que en el fondo hay una fuerza arriba de ellos a la cual pues tendría que estar supeditado si se quiere buscar una solución política para el país Muy bien vamos a hacer una breve pausa comercial no nos cambie después de la misma seguimos aquí en la entrevista y vamos a seguir debatiendo este diálogo nacional cuáles son las avenidas que deben de establecerse para buscar una salida rápida a la crisis de nuestro país sin duda alguna 2018 tendrá varias trincheras una de estas trincheras también será el Congreso Nacional de la República donde la conformación de este poder del Estado también va a ir definiendo la agenda de temas y la incorporación aportaciones a la solución de la crisis política que vive Honduras no nos cambien regresamos después de esta breve pausa comercial gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista platicando esta mañana sobre las avenidas del gran diálogo nacional convocado por el presidente de la república en una etapa de predialogo y ya se está hablando con mucha insistencia de mediadores internacionales de alta credibilidad para buscar lo más pronto posible una salida a esta crisis que como ha dicho el doctor Edgardo Rodríguez tiene un impacto económico tremendo también para nuestro país yo quiero consultarle al doctor Rodríguez iniciando esta segunda etapa doctor será que hay alguna agenda muy reservada promovida desde el gobierno de la república incorporada a la etapa de predialogo a fin de que en la etapa del diálogo no se resuelva la crisis política o el aspecto político esa es una buena pregunta muy buena pregunta y te lo agradezco que me la hagas porque algo de eso dijo el abogado Mejía verdad como que la intención era digamos distraer ganar tiempo no lo sé porque no puedo decir si es o no es así no sé si la intención si hay agendas ocultas no lo sé eso solo lo sabe el presidente y su más cercano e íntimo equipo de asesores verdad así que yo lo que puedo hacer acá es decir que si es así si hay una agenda oculta de querer ganar tiempo para que esto se diluya verdad y para que la gente de la oposición se canse y nos siga protestando más allá del mes de enero verdad o simplemente tener un diálogo para resolver algunas cositas pequeñas del proceso electoral como darle un representante a libre en el tribunal supremo electoral o quizá también aprobar la segunda vuelta quizá si es así yo lo lamentaré mucho y lo diré públicamente en este programa verdad entre un par de meses porque esto hay que tomar tiempo para para ver si realmente hay malas intenciones intenciones ocultas o hay de verdad buenas intenciones yo esperaría esperaría que no fuera así porque de lo contrario vamos a dentro de poco tiempo quizás en las próximas elecciones ir a otra crisis política peor que la que hemos vivido en este momento es decir una tercera crisis tuvimos la del 2009 tuvimos la del 2017 este país no da para una tercera verdad no da para una tercera una tercera crisis política en Honduras significaría una guerra civil una guerra civil vimos atisbos en noviembre finales de noviembre principios de diciembre pequeños atisbos de una confrontación digamos civil en Honduras no da para una tercera en Honduras no da para una tercera una tercera crisis política nos llevaría a una guerra civil en Honduras estoy completa y absolutamente convencido de eso entonces yo esperaría que haya algún grado no sé si mucho poco o mediano algún grado de sinceridad en el presidente de la república en un diálogo propiciar un diálogo porque él no va a ser el actor principal lo ha dicho reiteradamente no va a ser el actor principal va a ser uno de los actores porque obviamente tiene que ser uno de los actores yo esperaría que fuera que sea un diálogo y no sea un diálogo única y exclusivamente electorero porque ahí me está poniendo un mensaje un buen amigo mío al cual saludo que quiere que yo me refiera únicamente al resultado electoral del 26 de noviembre lo siento mucho pero mi mirada está puesta en problemas fundamentales de Honduras y repito la crisis política solo es reflejo de la crisis que vive Honduras en otros aspectos fundamentales como es la desigualdad y eso está en el ámbito de la economía nacional la crisis de institucionalidad la penetración de los partidos políticos en las instituciones fundamentales de lucha contra la corrupción y que deben de velar por la justicia y la ley en Honduras están totalmente desarticuladas desarticuladas entiéndase bien lo que estoy diciendo el problema electorero es una pequeña parte de la crisis que estamos viviendo la crisis que estamos viviendo en Honduras no solamente se debe a los resultados del 26 de noviembre ese es el reflejo de otra crisis mayor así que yo espero que ese así como espero que haya sinceridad en el presidente de la república apertura que se hable de lo que haya que hablar de las cosas fundamentales del país y esto no es distraer el diálogo abogado Mejía como usted dijo antes de la pausa esto no es distracción esto es sensatez sentido común y estoy repito abogado para que tome nota no estoy diciendo de que no se hable del problema electoral claro que hay que hablar de los problemas que nos llevaron a la crisis del 26 de noviembre claro que hay que hablar de eso hay que hablar de segunda vuelta de una nueva ley electoral del tribunal supremo electoral de registro de las personas etcétera etcétera lo que hay que hablar de eso pero repito y reitero este diálogo esta crisis debe ser aprovechada para discutir otros problemas que están en la base de la sociedad hondureña y que son los que propician esos problemas de desigualdad de injusticia son los que están generando si quienes andan en la calle no andan los ricos de este país usted no anda en las protestas si ando no hombre en algunas en algunas pero la masa es el pueblo pobre yo los que veo ahí en las calles son la gente común y corriente en las marchas de la oposición no me refiero en las marchas violentas en las marchas violentas andan otros andan otros violentos pero en las marchas pacíficas como la que hicieron en San Pedro Sula hace poco anda el pueblo común el pueblo que tiene aspiraciones a una a una educación de calidad a salud de calidad a tener una vivienda digna a tener oportunidades laborales poderse superar como nos hemos superado nosotros tres con esfuerzo entonces andan ahí porque la política es el vehículo que nos lleva o nos debe de llevar o nos debería de llevar a tener una vida humana digna por eso anda la gente en la calle porque quiere una vida digna claro admiran a Salvador Narrala y admiran a Mel Zelaya y lo siguen porque ellos creen creen este pueblo humilde cree que estos dos personajes Mel y Narrala los va a llevar a una vida digna a una mejor vida a una vida de oportunidades entonces ¿qué es lo que hay en el fondo? ¿qué es lo que hay en el fondo de la política? los problemas sociales los problemas aspiracionales del ser humano que son legítimos son legítimos las aspiraciones de vivir mejor entonces ¿está o no está en la base de la crisis política los problemas de vida del ser humano en Honduras? claro que lo está claro que lo está por eso yo insisto hay que ir a un diálogo con la mente abierta y con la vista no puesta en el pasado no sigamos viendo el pasado de nada sirve o solo sirve como punto de referencia pero no puedo vivir yo del pasado veamos el presente y el futuro para no repetir los errores del pasado las crisis políticas no se resuelven mediatizadamente así parchándola con pequeñas soluciones momentáneas no ha sucedido esto porque no hemos querido como sociedad clase política empresarial medios de comunicación iglesias sociedad civil no hemos querido donde hemos tenido la visión como pueblo de entrarle de lleno a los grandes problemas del país y aquí rojos azules colorados verdes amarillos todos son responsables todos aquí no es que la oposición sea mejor que el gobierno o el gobierno sea mejor que la oposición nada aquí todos somos corresponsables de esta Honduras que tenemos de esta Honduras de desigualdad y de pobreza de corrupción y de instituciones debilitadas todos somos responsables incluidos los que no participan en política incluidos los que se hacen los indiferentes incluidos los jóvenes que viven en otro mundo y no se involucran en los problemas del país todos somos responsables así que que le quede claro a los que me están viendo en este momento yo no digo que no hay que hablar del problema electorero del 26 de noviembre pero si solo nos concentramos en eso estamos desperdiciando una oportunidad de oro y finalmente quiero decir sobre eso de una fuerza superior casi me parece que el abogado está invocando la presencia de Dios verdad para resolver esta crisis política dice que necesitamos una fuerza superior verdad un país superior que venga Donald Trump a dirigir el diálogo nacional a mi me preocupa mucho esto de ponerle en manos a una fuerza superior verdad un problema de los hondureños yo creo que los hondureños debemos de madurar los hondureños debemos de madurar me refiero a la clase política empresarial gubernamental sociedad civil debemos de madurar debemos de ser capaces capaces de resolver nuestros problemas con el acompañamiento internacional si quieren puedo estar de acuerdo ahí que nos hagan un acompañamiento como testigos de honor etcétera pero por favor es como que si yo le diga al abogado Mejía o a mi buen amigo Paz Manuel es que yo le voy a ir a resolver los problemas de la casa de él así yo me voy a ir a meter a la casa de Paz Manuel a resolverle los problemas que él con su familia debe resolver a través del diálogo a través de los acuerdos esta casa llamada Honduras tenemos que resolver los problemas nosotros como es eso de que tiene que venir otro un ser superior una fuerza supranacional a decirnos lo que tenemos que hacer no creo que debemos de ir dejando esa ese cliché de que solo alguien de afuera nos puede venir a decir cómo resolver nuestros problemas yo veo por ejemplo en otros países en Colombia por ejemplo hay algún acompañamiento internacional como veedores del proceso de paz pero quienes negociaron el proceso de paz en Colombia quienes dirigieron ese proceso fueron los colombianos el gobierno y la guerrilla de la FARC por el otro lado hubo un acompañamiento repito ahí estaba Cuba Venezuela etcétera pero para acercar a las partes pero una vez sentado en las mesas ahí no estaba Cuba ahí no estaba Venezuela ni Francia ni Estados Unidos estaba la FARC y estaba el gobierno de Colombia aquí en Honduras debemos de sentarnos repito y no solamente la alianza y el gobierno aquí este es un problema de todos los hondureños nos afecta a todos los hondureños la crisis política nos baña a todos pero repito aquí se trata de también aprovechar esta oportunidad de oro que se abre con este diálogo para que hablemos de otros problemas fundamentales también del país muy bien gracias doctor abogado Aristides Mejías bueno yo pienso que el que ha invocado fuerzas extranjeras para todos los problemas de Honduras en vista de la incapacidad de mantener la institucionalidad o de haber destruido él mismo la institucionalidad es el propio Juan Orlando por ejemplo el día que nosotros salimos para Estados Unidos que eso fue un 18 17 de diciembre con Salvador Narrala para ir a hablar allá con la OEA para ir a hablar con congresistas para ir a hablar con organizaciones civiles que tocan el tema de América Latina de Honduras y para ir a hablar al Departamento de Estado se inició un nerviosismo ese fin de semana terrible de Juan Orlando y de su gente el mismo Corrales pidiendo a la OEA que se pronunciara rápidamente y en lo que íbamos volando corrieron a anunciar por parte del tribunal que había que ellos habían decidido que Juan Orlando era el presidente y anteriormente habían tratado de hacerlo pero les había parado la comunidad internacional hay que mencionar también que cuando la noche de la elección el 26 de noviembre los magistrados sobre todo Saúl Escobar y Matamoros no querían dar ningún resultado porque iban perdiendo entonces quien los obligó a hacer eso la comunidad internacional después cuando nosotros estábamos en Washington estaban todos temerosos de que allá se tomara una decisión ¿por qué era? porque al final en un país tan dependiente como Honduras y en un país sin institucionalidad fuerte o digamos una institucionalidad más bien desfallida es importante el reconocimiento internacional Juan Orlando se sintió con más posibilidades de asumir la silla presidencial cuando Estados Unidos justamente lo reconoce ¿quién va a desconocer eso? eso no ocurriría en otros países ahí mismo en Costa Rica país chiquito es el tribunal el que decide y no les interesa si hay reconocimiento internacional o no porque funciona ¿por qué cuando colapsó la justicia y se generaban los movimientos de los indignados y que nadie creía en la justicia de acá se buscó un mecanismo internacional el mismo gobierno que estaba sintiendo que podía caer del poder pues dijo bueno pues ya como nadie cree en la justicia de acá vamos a buscar a la Maxi vamos a buscar un acuerdo internacional respaldado por países fuertes del área Estados Unidos entre otros que aportan económicamente a eso y otros países es porque justamente este es un país al cual gobiernos como este lo ha llevado a la total denigración que hace que ya ninguna institución tenga credibilidad porque estamos hablando de un diálogo en la que intervengan actores internacionales es que es muy bonito decir ese discurso que lo resolvamos entre hondureños pero que quiere decir resolver entre hondureños al estilo de los que mandan ahí como Juan Orlando eso es resolver entre hondureños verdad al estilo de ellos y con las reglas de ellos y la imposición de ellos si la gente aquí dice que hay que buscar referentes internacionales es porque los nacionales que deberían de auspiciar la democracia y que deberían de tener la dignidad del cargo no lo tienen quien va a creer en un presidente como Juan Orlando si ese es el problema el problema es que el 80% de los hondureños no creen ni que sea presidente está legitimado por algunos reconocimientos pero no está legitimado por el pueblo hondureño y ese es el problema si no no hubiera necesidad de diálogo si fuera como ocurría antes en honduras que habían elecciones y el que perdía reconocía y eso que había el mismo problema de desigualdad y de pobreza y sin embargo la democracia funcionaba bastante bien cuando ganó reina lo he dicho otras veces Osvaldo Ramos a las dos horas reconoció su derrota y todo el mundo tranquilo y hubo una transición en paz no hubo necesidad que viniera nadie del exterior a decir quién era el presidente y también habían problemas económicos y de desigualdad igual casi igual que lo que hay ahora y lo mismo hacia atrás en donde todas las sucesivas elecciones porque hubo un respeto al sistema electoral porque hubo una democracia electoral más estable y mejor organizada que esta que hay ahora funcionaba y había las sucesiones y nadie quería digamos perpetuarse en el poder en contra de lo que decía la constitución entonces reconozcamos que en una situación como esta en que el país ha caído al peor nivel de su degradación y como lo ha dicho Edgardo aquí hasta hay la posibilidad de una guerra civil quiere decir que la degradación es tan grande que si necesitamos apoyo internacional para recuperar un poco de la institucionalidad y ese apoyo debe ser activo porque si el país es dependiente económicamente y los países desarrollados tienen su interés en que los países subdesarrollados no tengan tantos problemas para que no manen esas olas de migrantes para que no estén siempre requiriendo más y más ayuda económica para que no causen problemas de inestabilidad política en las regiones para que les cumplan con las cosas que suscriben porque también esa es otra parte de las relaciones internacionales el interés de los países desarrollados es que si un país como Honduras ha suscrito un acuerdo comercial que lo cumpla si ha suscrito un acuerdo de defensa o de seguridad para el área para combatir el narcotráfico que lo cumpla pero cuando un país llega a estar en una situación de degradación institucional como al punto de que llegó Haití por ejemplo que sus instituciones colapsaron y que hubo que crear una fuerza internacional de paz para intervenir y que hubiera un poco de orden ahí eso ya es un problema para la comunidad internacional quiere decir que la comunidad internacional si tiene un interés legítimo en resolver esta clase de problemas anticipándose a que la situación vaya peor a mí me consulta gente de la comunidad internacional me invitan embajadores esta semana estoy invitado de un embajador de un país europeo la semana pasada para preguntarme qué se puede hacer porque están preocupados están viendo que los que están dirigiendo el país lo están llevando a una catástrofe y que esa catástrofe no la pueden arreglar los hondureños porque aquí las instituciones no existen si lo que quisimos arreglar fue ahorita el 26 de noviembre por la vía civilizada que es la vía de las elecciones y no se pudo contra todo contra todo lo que hicieron de tener controlado el tribunal de armar con mapa solution un programa fraudulento para las elecciones de no tener representantes de la de la de la oposición en el tribunal de de miles de denuncias que hicieron contra todo eso se participó y aún así no se pudo y eso es entre hondureños quiere decir que entre hondureños no se puede resolver este asunto que se necesita la intervención de una fuerza que está por encima de la de este gobierno porque este gobierno como quiere solucionar los problemas mandando la policía militar a matar gente ahí tienen treinta y pico de víctimas de manifestantes por la democracia que al partido nacional y su gente no le importa y que la vida de ellos de gente joven hasta niños murieron es intrascendencia para ellos y cada vez que va a haber manifestaciones van a mandar las tropas a matar gente y entonces yo creo que este asunto si debe puede ser resuelto con algún grado de intervención de la comunidad internacional muy bien doctor rodríguez bueno lo último es que rechazo completa y absoluta y totalmente esa última palabra que acaba de decir el abogado mejía de que esta situación de crisis debe ser resuelta por la intervención intervención imagínense ustedes que triste hasta donde hemos llegado de incapacidad de ceguera de necedad de testarudez de estar invocando intervenciones internacionales para resolver un problema que es un problema de los hondureños con intervencionismo no se resuelve absolutamente nada aquí tienen que ser las partes tenemos que ser los sectores los que nos pongamos de acuerdo porque las intervenciones a las que está pidiendo el abogado mejía seguramente van a dejar insatisfacciones de uno o muchos sectores si en el pasado hemos tenido digamos discrepancias si se ha tenido que hacer algún tipo de acopio a la comunidad internacional pues no quiere decir que siempre tenemos que estar dependiendo de otros foráneos para resolver nuestros propios problemas dice el abogado mejía antes funcionaban las elecciones antes había institucionalidad antes habían acuerdos solo les recuerdo las palabras de un filósofo griego miles de años atrás decían los filósofos griegos verdad nadie se baña dos veces con las mismas aguas del río nadie nadie se baña dos veces con las mismas aguas del río ¿por qué? porque el río fluye y el agua fluye y no vuelve a ser la misma lo que hoy en un minuto está en el otro minuto ya no está eso se llama dialéctica de la naturaleza abogado mejía no podemos acá venir a decir que lo que antes funcionaba ya no funciona por supuesto que ya no funciona por la dialéctica de la sociedad ya no somos la Honduras en la cual usted empezó a hacer política en los años 80 ya no es ni en la que usted hacía política en la universidad ni la que hacía política en el partido liberal ni en el partido libre que entiendo que ya se está desmarcando del partido libre por las declaraciones que usted da y que lo andan persiguiendo los de libre dicho sea de paso me solidarizo con usted porque sabe por qué porque a los que no pensamos como libre nos persiguen todos los días y no solamente por las redes sociales mi estimado amigo Mejía me solidarizo con usted porque yo vivo lo que usted vive con la diferencia que usted lo vivió un ratito yo lo vivo permanentemente y no tengo los reflectores de los medios de comunicación dicho sea de paso usted tiene esa complacencia de los medios y que bueno entonces claro claro que antes funcionaba claro que lo que antes funcionaba hoy ya no funciona porque Honduras cambia constantemente tenemos otras generaciones tenemos tecnología tenemos necesidades crecientes tenemos una población que ha crecido tenemos más partidos políticos la sociedad se vuelve cada vez más compleja por supuesto que lo que antes funcionaba hoy ya no funciona por supuesto y de eso se trata de que nos adaptemos usted que está formando parte de la clase política tiene que adaptarse a los cambios a los nuevos tiempos a las nuevas ideas hay que buscar tenemos que desprendernos de las telas de araña desprendamos de las telas de araña que nos decía antes que tiene que venir alguien una intervención de afuera a resolvernos los problemas si lo hemos hecho en el pasado no quiere decir que lo vamos a hacer eternamente yo me rebelo contra esa idea de que vengan de afuera a arreglarnos los problemas ¿por qué de una vez por todas los hondureños no nos podemos poner de acuerdo nos guste o no nos guste y repito los casos Colombia 50 años matándose se sentó la FARC y el gobierno y resolvieron El Salvador 40 años matándose más de 200 mil muertos se sentó la guerrilla del FMLN con el gobierno y con los militares que fueron sus perseguidores claro que se puede Sudáfrica Nelson Mandela 27 años en la cárcel se sentó a negociar con sus carceleros ¿por qué no? ¿por qué no? ¿quiénes somos nosotros para no poder? el problema es que si nosotros decimos que nosotros no podemos arreglar nuestros problemas no podemos pero qué triste abogado usted un hombre ilustrado un hombre estudiado en el exterior con gran experiencia con gran cultura que nos venga a decir que no podemos porque en el pasado tales y tales experiencias tuvimos no vivamos del pasado abogado construyamos el presente y el futuro cambiemos la forma de hacer política esa actitud timorata de los hondureños de que no podemos porque el fulano hizo trampa y porque no confío en el presidente etcétera etcétera porque en el pasado hizo tal cosa no señor el presente y el futuro vivamos lo que dice Pepe Mujica dejemos de vivir del pasado vivamos el presente y el futuro Honduras es otra Honduras está cambiando en el sentido dialéptico en lo social en lo político en lo económico en lo cultural en lo poblacional en lo demográfico utilicemos nuevas visiones usted critica muchísimo al partido nacional en el gobierno bueno demuestre que su agrupación política que ahorita ya no sé cuál es porque usted está ya en una en una transición así lo siento y perdóneme que me metan en sus asuntos personales pero así lo veo entonces demuestre nuevas miras nuevas visiones no 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 venga a recurrir a expedientes del pasado de intervención usted pide una intervención no resolvamos nosotros nuestros problemas mire con intervenciones no se resuelve nada repito van a haber sectores que no van a quedar satisfechos con intervenciones como por ejemplo voy a mencionar un nombre que casi es pecado mencionarlo en Honduras la OEA para solo mencionar un nombre la OEA en vez de arreglar los problemas los agudiza la OEA Naciones Unidas que va a saber Naciones Unidas nos pueden apoyar con técnicos con recursos para sentar mesas de diálogo etcétera pero los problemas tenemos que resolverlos los hondureños nosotros somos los que conocemos nuestros zapatos donde nos chiman los zapatos nosotros somos los que conocemos este asunto puede haber un acompañamiento para que haya una suscripción una especie de no sé de veeduría de acompañamiento que garantice que los acuerdos se cumplan pero los actores fundamentales debemos ser nosotros olvidémonos del pasado yo veo que usted recurre mucho al pasado abogado y no es malo del todo porque también pues tenemos que un poco revisar la historia para construir el presente y el futuro pero tampoco podemos vivir atados al pasado finalmente yo creo que va a haber algún tipo de acompañamiento internacional no intervención como usted está mencionando un acompañamiento pero yo deseo quisiera que seamos los hondureños capaces de ponernos de acuerdo como es posible que no podamos encontrar entre los hondureños gente que pueda contribuir a echar adelante este diálogo me da tristeza y yo me revelo me revelo me niego a pensar me niego aunque aunque esté equivocado pero me niego aunque podría estar equivocado me niego a pensar de que no hayan hondureños que no sean de libre que no sean nacionalistas que no sean liberales me niego a pensar que no haya gente que pueda contribuir a echar adelante el diálogo me niego me niego de principio me niego y debemos hacer un esfuerzo debemos hacer un esfuerzo para que entre nosotros nos entendamos muy bien gracias doctor Edgardo Rodríguez estamos ya concluyendo el programa yo le voy a ceder a cada uno de ustedes un minuto para que deje un mensaje inicialmente abogado Aristides Mejía bueno yo creo que es ilusorio pensar de que todos los conflictos que se han mencionado aquí como el apartheid como lo lo de Salvador lo de Guatemala se han resuelto sin presión internacional el apartheid fue bloqueado económicamente para obligar al régimen racista a que negociara con Mandela luego claro los actores nacionales tienen que hacer lo propio yo he mencionado como el propio presidente Juan Orlando trajo a la Maxi porque no podía solucionarlo internamente como ha esperado que le reconozca a Estados Unidos para poder sentirse un poco presidente después de estas elecciones fraudulentas que se robó como él incluso dio un voto allá en la OE en la ONU a favor del reconocimiento de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel para afianzarse con la posición de Estados Unidos y como hay miles de ejemplos de que países dependientes que no saben manejar sus asuntos internos que tienen problemas de dictadores despotas como muchos de los países africanos porque lamentablemente lo que ha hecho el partido nacional y toda esta gente y el presidente es africanizar a Honduras llevarlo a una situación que ya no es ni de América Latina hacer esto que acaba de hacer el 26 de noviembre parece mucho a lo que está pasando en África con lo cual y con el problema institucional se hace necesaria una presión que venga de afuera para que estas cosas funcionen y que el diálogo entre las partes que tiene que ser indudablemente entre las partes en conflicto que son hondureños por supuesto en este caso Salvador Narrala y por otro lado Juan Orlando sea un diálogo que tenga posibilidades de desembocar en una solución verdadera porque ya sabemos que si es un diálogo como él dice de solo hondureños promocionado por hondureños y vayan a ver cuál es hondureño van a poner ahí no creo yo que eso tenga la más mínima posibilidad de dar algún fruto así que el diálogo sí pero el diálogo serio y con los condicionamientos necesarios la intervención que haya de países amigos y todo en la medida de lo necesario acordado por nosotros mismos para que haya un poco de credibilidad o haya bastante credibilidad para los resultados que dé ese diálogo muchas gracias abogado Aristides Mejía doctor Ricardo Rodríguez palabras finales por favor gracias una vez más espero que siga adelante fluyendo el prediálogo que son contactos previos esto no es el diálogo en sí mismo son contactos previos del presidente con distintos sectores para ir testeando el sentir y pensar de distintos sectores no necesariamente personas afines al presidente de la república espero que sigamos avanzando espero que la oposición despierte se dé cuenta de la oportunidad de oro que se presenta no para sus intereses mezquinos y particulares la oportunidad de oro para Honduras para sentarse a hablar de los problemas políticos electorales de acuerdo pero también aprovechemos esta oportunidad única para hablar de otros problemas fundamentales que están incidiendo en la política así que ojalá la oposición entienda se sensibilice se de verdad demuestre que quiere a Honduras y que bueno con el acompañamiento puede ser internacional pero con otro una primera fila que sean facilitadores nacionales con apoyo puede ser de facilitadores internacionales pero tenemos que hacer el ejercicio de ser los hondureños por Dios santo los hondureños tenemos que darnos cuenta que tenemos la capacidad de conducir un proceso de diálogo entre nosotros que desemboque en solución a problemas fundamentales que han estado ahí aletargados y que hemos estado postergando por una clase política empresarial en Honduras que no quiere ver que quiere vivir viendo el pasado y no ver el presente y el futuro muchas gracias y buenos días a todos gracias Edgardo gracias Aristides por estar con nosotros a ustedes amigos televidentes gracias por acompañarnos yo de la manera más franca posible voy a decir rápidamente lo siguiente demandamos de la clase política de nuestro país que con responsabilidad y con compromiso patrio consideremos que la mesa de diálogo está servida que hay que incorporarnos porque lo que ya no podamos resolver los hondureños dialogando ya no se va a poder resolver de ninguna otra manera y entonces las repercusiones que vienen para el país no solo en materia político-electoral en materia económica en materia social serán drásticas y serán lamentables y quienes van a sufrir estas situaciones desde luego nuestras nuevas generaciones así que hay que ver la oportunidad del diálogo como una avenida valiosa para salir rápidamente de esta crisis política que afrontamos agradezco que hayan estado con nosotros con permiso y que estén bien el día de hoy